Pues ha sido una carrera muy dura, un circuito muy técnico, un poco peligroso de mover la bici mucho, de tener mucho cuidado las bajadas y nada, he salido atrás porque no tenía ranking, he remontado la primera vuelta, más o menos me he mantenido bien he llegado el primero un rato que yo estaba flipando y nada, la segunda tercera vuelta, sobre todo la última cuarta ya se me ha hecho un poco pesada y me han cogido los dos que venían detrás míos y al final he dicho, bueno voy a conservar el tercer puesto por no jugarme la vida y no hacer nada, o sea que al final contentísimo con esta medalla y bueno, pues es el trabajo de todo el año, que al final se ve recompensado Enhorabuena Alfredo por esta medalla en la categoría de Master 40A Y muchas gracias a vosotros por toda la asistencia que ha habido Gracias